Y efectivamente, Escarcuchis, como lo decíamos, aquí será el lugar oficial donde antes de pasar al escenario, los nominados tendrán que sentarse aquí. Yo comencé por allá, por la alfombra rosa. ¡Au! Y se sentía la energía, porque la gente, además de que trae volumen, trae blin-blin, plumas. Yo estoy impactada con eso. E incluso, hablando de números, no voy a decir quién, pero por ahí escuché que 400 mil pesos en vestuario. ¿Qué? ¿Qué? Yo me imagino, ¿eh? Mi mamá es fan de mi outfit y ya me dijo, fíjate, te voy a mostrar, ¿eh? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Un poco comprometedor, me dijo mi madre, me encanta tu outfit, hijo, pero por favor, no te estés acomodando la tanga. Déjenme informarles que me lastima. ¡Ay! Es la primera vez que utilizo un traje de este tipo. ¿Qué? Voy a llevar mi recuerdito, no estuve nominado, pero que esto, que el otro, yo me llevo el mío, allí en mi vitrina, al lado. Y me agarra, bebita, tío, tío. ¿Cuál es tu flatillo favorito, Escarcuchis? ¿Qué come Escarcuchis cuando no está grabando su contenido? La persona más amante de la comida soy yo, es que de verdad que yo cuando tengo hambre puedo comer lo que sea. Yo soy fan de las sincronizadas para toda la gente que nos está viendo, uff, a mí si me enamoran con unas sincronizadas. Hablando de ganadores. ¡Ay, ay, Dios! ¿Cómo, mi querido? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Estoy muy, cuidado, micrófono, qué bien. Mira. Estoy muy contento. ¿Cuánta tensión, cuánta tensión? ¿Cuánta tensión? ¿Cuánta tensión? ¿Cuánta tensión? ¿Se merece? Préndelo, porque ya vi que trae luces estén integrada. ¡Ay, ay, a ver! Piteron el controlcito. Y ya lo pere. ¡Ay, no! ¡Aquí lo tiene! ¡Eso! No me ves, no me ves. No me ves. A ver, a ver, a ver, imítame, imítame. TÓMAME UNA FOTO, ASÍ CASUAL. ES VERDAD, ES VERDAD. COMO QUE NO TE DOY CUENTA Y SONRÍÓ. ¿Y QUÉ TAL QUEDÓ LA FOTO? LO HABAN AHORA BIEN MISO PARA QUE VAYAN. GRACIAS A PRODUCCIÓN, A TODA LA GENTE QUE HACE POSIBLE ESTO. TODOS SOMOS UN ENGRANE Y NADA SERÍA POSIBLE SIN USTEDES. MUCHAS GRACIAS. ESTOS FUERON LOS TIKTOK AWARD.